quieto quieto hola buenas tardes buenas tardes quieto 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 ahorita si como es este esta empezando sus clases por eso le repito mucho la orden ya despues ya no ya nada mas es una vez quieto sobre todo el quieto es cuando repito para que se mantenga mas quieto y mira como recordatorios quieto ahi esta porque no puedes estar repitiendo tampoco despues todo el tiempo 20 veces quieto tiene que entender que con uno que le digas quieto y ahi se tiene que quedar ahorita nada mas porque esta en aprendizaje que emoción que emoción que emoción parece que mejor la prueba no ¡Bien! Eso es. Vente. No te bajes. ¡Bien! Vente, cariño. Eso es. ¡Eh, eh, eh! No te bajes. Ya ahí vas, ya ahí vas. ¡Vente! Eso es. No te bajes. ¡Bien! ¿Esto se los agotan? Sí, claro, porque todo es mental. Es como cuando tú vas a la escuela, te hacen estudiar, llegas... Uy, sí, 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 ya. Sobre todo que es cachorro. No llegó la semana pasada. No te bajes a dormir. No, sí, sí, sí. Claro, pero es que aunque está como quieto... Sí, claro, claro. Sobre todo porque hay cierto estrés también de que hay cambios, de que hay más gente, más movimiento. Ok, ok. Sí, claro. Mira, cuando escucha ruido se me hace estrés, ¿ya viste? Pero lo veo bastante bien a comparación del otro día que estaba con miedo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Eso! ¡Siéntate! A ver, vamos a grabarte pero para el otro lado. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente!